... ...mi nombre es José María Toro, soy un maestro de primaria, escritor... ...de un pueblecito, Lora del Río, de Sevilla en España. Una de las cuestiones que estoy sugeriendo en el ámbito de la pedagogía... ...y que da cuerpo a una de las conferencias que suelo hacer por España... ...es la conciencia de que el corazón es un espacio, un continente... ...pedagógico por descubrir. Y suelo contar a veces que en cierto modo... ...a mí me ocurrió como al descubridor de continentes por excelencia que es Colón... ...aunque Colón propiamente no descubrió América porque ya había habitantes viviendo en esta tierra... ...pero sí que lo tenemos como el gran descubridor, el gran conquistador. El maestro tiene que ser un descubridor... ...tiene que ayudarle a los niños a descubrir, en lo que significa la palabra descubrir es quitar lo que cubre... ...todo aquello que le está impidiendo poder acceder a esos tesoros inmensos... ...que le están aguardando en lo más profundo de su ser. Suelo decir en la conferencia que el maestro también es como Colón un conquistador... ...pero en el sentido de seducción, un maestro tiene que aprender a seducir al alumno... ...pero a diferencia del conquistador español, no lo hace para expoliar, como hizo Colón... ...los tesoros, la riqueza de las tierras que conquistaba... ...sino justamente, lo contrario, un maestro descubridor, un maestro seductor... ...tiene que ayudar al niño a que el propio niño descubra en sí mismo esos tesoros... ...y pueda movilizarlos y desplegarlos al servicio de la vida. El descubrir el corazón como un continente pedagógico, es decir, como un espacio de trabajo... ...es algo que va a simplificar muchísimo la tarea de los docentes... ...sobre todo en aquello dirigido al trabajo de lo más propiamente humano... ...todo lo que se refiere a las emociones, las actitudes, los valores... ...todo lo que es la interioridad del alumno, el mundo interior del alumno... ...otra cosa son las habilidades sociales, procedimentales, de manejo de tecnología... ...que también los niños de hoy necesitan, evidentemente... ...pero sí que cuando uno descubre este continente, este espacio, este territorio de trabajo... ...convertimos al cuerpo del alumno, al ser del alumno, en el auténtico cuaderno de trabajo. A un continente como es América, se puede entrar por muchas costas y litorales... ...el corazón humano es un continente inmenso, sin fondo... ...y que también podemos entrar por muchas costas y litorales... ...podemos entrar a través de la mirada, de los ojos... ...podemos acceder al corazón a través de las palabras... ...a través de la ternura, de la caricia... ...podemos acceder a través de la danza, del movimiento... ...cualquier espacio es propicio para que un niño o un ser adulto... ...pueda conectarse con lo más profundo, con lo mejor de sí mismo. Este continente del corazón, como continente... ...nos advierte de un peligro en el que puede caer la educación emocional... ...que es convertirse en un contenido más... ...en un contenido más que se añade a los que ya se vienen trabajando. Lo emocional, lo afectivo, lo valórico, lo actitudinal... ...es más continente en el sentido de que contiene y puede contener y albergar... ...todo lo que sucede dentro de un aula. Por ejemplo, entendemos que hay un profesor de matemáticas... ...pues lo suyo es enseñar matemáticas, no ocuparse del emocionar del alumno... ...pero un profesor de matemáticas puede prestarle un gran servicio... ...a ese alumno que entra en ansiedad en un examen... ...que vive los problemas como un problema... ...y entonces ese profesor de matemáticas... ...además de enseñarle las matemáticas correspondientes... ...puede enseñarle al niño a poder vivir sus tareas, sus trabajos... ...desde otra actitud mucho más serena, en paz... ...viviendo sobre todo desde el interés por aprender... ...y no por el miedo al posible resultado del proceso de aprendizaje. ¡Gracias!